Bueno, la verdad que es impresionante. Podríamos escucharlo hablar muchas horas, pero realmente quiero que me cuente un poco de esta presentación del libro. ¿Cómo ha visto el libro? Porque para nosotros es muy significativo, ya que es de nuestra ciudad. Bueno, una pregunta muy inteligente, que proviene de una periodista muy bonita. El libro es una maravilla, y no es el libro, son los dos libros. O sea, fotografías antiguas del Salto Argentino, el primer tomo, este es el segundo tomo. La calidad de la edición es extraordinaria, las imágenes están muy bien resueltas, están muy bien contrastadas, el libro es lujoso, es papel e ilustración. Le digo a todos los habitantes del Salto Argentino que compren este libro, porque se va a agotar rápidamente. Y este libro tiene, como los pocos libros fotográficos que existen en el país, tienen una ventaja enorme. O sea, estas fotografías forman parte de la colección de Virtus, de Scagnetti, de instituciones como el Museo Rincón de Historia, del Salto, y de otras instituciones. Pero muchas fotos vienen de casas de familia. Pero tenemos que reflexionar que esta edición, esta última edición, son 500 ejemplares. Cada foto que se publica acá se replica 500 veces. Y 500 libros por las 800 fotos que tiene cada libro, salen algo así como 450.000 fotografías de Salto Argentino. Estas fotos no se van a perder ni destruir nunca más, gracias a estos dos grandes héroes que tengo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que los felicitamos por este trabajo, porque han logrado que esto quede en la historia, va a quedar en la historia de nuestra ciudad. Enrique, quiero que me cuente un poquito también, qué es para usted haber participado de este gran libro. Bueno, para mí es un honor y un orgullo, y uno, como te dice, se realiza un poco en la vida, plasmando estas cosas, porque con Fichón más o menos ya hace 50 años que empezamos la investigación, no es de ahora que lo improvisamos. Y fuimos casa por casa, recopilando y preguntando a la gente, nos abrían las puertas amablemente la gente, y así hemos conocido familias, conocíamos no solamente a la fotografía, sino que conocíamos la vida íntima de cada familia también. Entonces eso nos llena de orgullo, porque nos abrían las puertas siempre. Lo queremos dejar porque sabemos que estamos a minutos ya de arrancar este mega evento, así que bueno, nuestras felicitaciones a ustedes. Bueno, muchas gracias por la nota, muchísimas gracias otra vez. Gracias por la nota. Por favor. Gracias.